¿Por qué arranco con esto? ¿Por qué arranco con esto? Porque esto es lo más fácil y sencillo. Entonces, aquí, cuando entonces vamos a levantar un poquito hacia la cámara para que ustedes lo vean, pero entonces yo me toca que darle la vuelta para que ustedes lo vean derecho. ¿Ahí lo ven derecho? ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hoy estamos arrancando solo ejercicios. Muy bien. Solo ejercicios. Miren. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Y derecho, presiono, levanto. Hagan varias veces este ejercicio y les aseguro que ustedes van a aprender. Muy bien. Bueno, yo sé que ustedes tienen curiosidad por mirar cómo funciona la plantilla. Súper interesante, profe, Blanquita Ardila. Presente, profe, súper interesante, profe. Cada uno de tus enseñanzas. Para nosotros, un aprendizaje. Lo hago con todo mi corazón y tengan en cuenta que para mí es un placer. Y yo lo disfruto, yo creo que es más que ustedes. Eso sí, ténganlo en cuenta. Voy con la plantilla. ¿Cómo funciona la plantilla? Miren. Cuando ya tengamos la plantilla, ¿cómo funciona? Tenemos esta plantilla. Y aquí están unas flechitas. Entonces, coloco el pincel derechito aquí en la plantilla. Presiono, levanto, presiono, levanto. Y borro. Y borro. Así de sencillo. Otra vez. Presiono, levanto, presiono, levanto. Y borro. Entonces, otra vez. Presiono, levanto, presiono, levanto. Las veces que ustedes quieran. Miran el tutorial. El que estamos listo porque lo voy a grabar hasta ahí. Y ustedes miran y otra vez. Cómo está la flechita. Vuelven acá. Presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Y borro. ¿Sí? No se despegan de la plantilla hasta que la mano tenga memoria. Miren. Y levanto. Y borro. Ahora sí, lo mismo hacia el otro lado. Miren cómo empieza el pincel. Aquí, en esta flecha. Y va girando y queda aquí. ¿Sí? Aquí. Lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Que les quede a ustedes fácil. Voy a girar la plantilla como ustedes lo puedan mirar y observar. Miren, aquí. Presiono, levanto y esto. Ahí. Y al otro lado, también. Presiono, levanto y ahí. Ahora sí. Cuando ya me he ejercitado muchas veces. Miren, es algo tan sencillo que voy a hacer esto. Lo mismo. Presiono. Este es el primer ejercicio. Lo voy a hacer otra vez. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Presiono, levanto. No existen más ejercicios. No inventemos más que eso no existe. Bueno. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Y sale. Ahora viene hacia el otro lado. Yo creo que le estoy tapando. Entonces, lo voy a hacer al revés. Ahí. ¿Sí? Ustedes lo ven mejor ahí. Y de acá, lo hago. Presiono, levanto. Ahí. Cuando ustedes vean que les pasó esto, ¿qué les faltó? Agua. Humectar el pincel. Muy bien. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Muy bien. A ver, ¿quién más va por aquí? Hola, maestro. Desde Villavicencio. Todo muy bien explicado. Recuerden que este es su canal. Este es su canal. Enseñar. Gisela Verdeana. Saludos desde Perú. Lista y presente para aprender, profe. Con mucho gusto. En Perú, las plantillas están en Arenales, en la tienda de la fantasía, donde Doña Soledad. Ella las tiene. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Y sale. Presiono, levanto. Y sale. Facilísimo, diga. Miren. Volvemos. Si ven que no este, otra vez. Miren. Mirenlo aquí. Mirenlo ahí. Ahí vamos. Muy bien. Gracias. Está bellísimo. Bueno, entonces, todo esto lo hacemos sobre nuestra plantilla. Y borramos. Estas plantillas ya vienen plastificadas. Voy a, bueno, voy a cambiar mi paleta. Miren la paleta. Voy a cambiar de color. ¿Sí? Voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color. Arranco. Dejo mi paleta acá. Y voy a colocar rojo. Voy a colocar blanco. Y voy a colocar un puntico de azul al lado del rojo. Bueno, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo se ve la señal? Pregunte cómo se ve el video. ¿Cómo se escucha el audio? Porque cada día estamos mejorando. ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Justo iba a preguntarle por eso, profe. Me iba a pensar. Le leyé el pensamiento. Por fin. Dígame dónde otra vez. Gracias. En Arenales, donde Doña, búsquelo en Facebook, en la tienda de la fantasía, Doña Soledad. Yo le paro a la próxima, ya le tengo el teléfono y donde ustedes puedan preguntarle. ¿Sí? En Arenales, la tienda de la fantasía. Allá los consigue. Y aquí en Colombia, en todas las Panamericanas. Muy bien. Allá, súper, profe. Muchísimas gracias, Doña Rocío Comos. Hoy estamos mejor, cada día estamos mejorando, estamos mejorando. Porque fue duro, fue duro, pero ahí vamos saliendo. Bueno, ahora sí. Tenemos aquí. Empezamos. Movimiento, 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 movimiento. Y levantamos. ¿Lo hago más cerquita ahí a la cámara? Si es limpio. Mire, limpio. Otra vez. Movimiento, 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 movimiento. Una cosa que tienen que manejar, el pincel no va así derecho, así no. Sino que se acuesta y va soltando toda la carga de la pintura. Y borramos. Miren, sin estos ejercicios todavía no se coloquen a hacer las flores. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de ejes, cuadrantes y todo eso para aprender. ¿Cómo es lo que? Miren, ¿qué dice ahí? Una embarrada. Lo contaminé. Vuelvo a mi paleta, borramos, borramos, limpiamos, ¿sí? Y otra vez vuelvo. Miren. Muy bien. Ya lo voy al papel y empezamos. Miren. Si ven, ¿qué les pasa a esto? ¿Qué les falta? Humectación. Humectar su pincel. Aquí vamos otra vez. Miren. Le pongo la puntita de azul al rojo y me da un hermoso vino tinto. Miren. De este ejercicio, muchísimos, pero muchísimos, lo pueden hacer en esta su paleta. Miren. Regresen este tutorial. Yo lo voy a... Ahí este pues nosotros los volvemos, los subimos y ustedes aprenden a hacerlo. Otra vez. Muy bien. Ejercita este primero. ¿Listo? Y ahora siguen con el que está el número uno, número dos. ¿Cómo es el número dos? Aquí están las flechitas. Derecho, presiono, levanto y borro. Otra vez. Derecho, presiono, levanto y borro. Así de sencillo. Así de... Buenas tardes. ¿Cómo se lavan los pinceles? Sí, se los tengo que enseñar. Hay un champú que también es de color Maggi que ahorita el profe Gerandi me lo va a prestar, ¿sí? El champú como para lavar los pinceles. Y con un cepillito ya les enseño cómo se lavan los pinceles. Voy a seguir... Aquí practicando en este papel. Y aquí practicando en este papel. El pincel que el pincel necesita estar aumentado. Háganlo. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Hasta ahí donde me he complicado. Estamos, estamos así, le digo, en enseñarte, estamos haciendo todo para mejorar, para que ustedes aprendan. Puede ser con tarón de coco, puede ser con tarón de coco, no sé qué... Ah, con jabón de coco. No. Tenemos este champú. Mírenlo. Ese es el champú. Aquí en Colombia lo consiguen en todas las Panamericanas. Y dice, lo conocen por el girasol. En todas las Panamericanas lo consiguen. Mírenlo. Este es. Entonces, yo voy a hacer una demostración aquí. No estaba preparado. Entonces, miren. Es tan sencillo lavar su pincel. Porque ustedes lo que hacen es, untan el dedito. No, cogen este pincel y le hacen esto. Miren. Ahí voy a que caiga todo esto, luego yo voy a botar esto ahí. Miren. Miren. Miren lo que va saliendo. Miren. Sí. Miren lo que va saliendo. Sí. Así. Vamos limpiando. Miren. Miren lo que le... Para que el pincel, la muerte del pincel es acá arriba. Y así limpian la cerda. Y así lo tenemos súper, súper limpio. Vamos a tener cursos de fotografía. Cursos de fotografía. También por aquí, por este mismo. Y también en nuestra escuela presencial y virtual. Miren. Muy bien. Entonces, lavamos, lavamos y secamos. Miren. Miren qué fácil es. Y no me tienen, sino ustedes... Este, este, este champú es tan concentrado. Viene en rosado y también lo hay en blanco. Pero es de color magic. ¿Sí? En todas las Panamericanas lo van a conseguir. Es de color magic. Entonces, lo que hacen es... Y el pincel queda súper, súper bello. Muy bien. Nos lavamos las manos. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Bueno. Vamos aquí. Mírenlo. De color magic. Miren el champú. Y miren el pincel cómo quedó. Limpiecito. Muy bien. Arrancamos otra vez por acá. Retiro mis hojitas. Y vamos a colocar más hojitas acá. Bueno. Vamos para ir. Otro ejercicio. El número cuatro. El ejercicio número cuatro es de la siguiente forma. Otra vez. Cargamos pincel. Descargamos. Muy bien. Y aquí. Derecho. Acuesta. Movimiento, movimiento. Y cala. Y borra otra vez. Que esa es la ventaja de nuestra plantilla. Acá en Paraguay no hay esas cosas, profe. Pues vamos a ver. Pues anímense. Reúnanse en conjunto. Y se las hacemos llegar. Porque la idea es eso. De que en todas partes se consigan. Ustedes consigan almacenes de manualidades. Que hagan un pedido. Y nosotros se las mandamos. La transmisión está espectacular. Gracias, profe. Estamos mejorando. Falta muchas cosas todavía. Pero, ¿sí? Es más. A medida que vaya llegando más gente. Tenemos que nosotros ir mejorando. Porque esto está buenísimo. Muy bien. Y cerramos. Y borra otra vez. Vuelvo a mi papel. En mi papel. Lo que hago es este ejercicio. Suba. Y entonces voy a repetirlo ya en el papel. Coloco el pincel. Derecho. Acuesto. Movimiento, movimiento, movimiento. Jalo. Miren. Otra vez. Son cuatro ejercicios. No son más. Para hacer todas las flores del mundo. Así de exagerado. Sí. Así de exagerado. Gerardo. Y no nos ponemos a inventar tanto ejercicio. Miren. Ahí. Lo que estamos mirando. Aquí. Miren. Muy bien. ¿Sí? Y mírenlo. De dónde lo están aprendiendo. Aquí están los cuatro ejercicios. Uno. Dos. Tres. Y vamos al cuatro. Que es el del cierre. El del cierre es de la siguiente forma. Derecho. Presiona. Levanta. Derecho. Presiona. Levanta. Derecho. Presiona. Levanta. Y borra. Y borra. ¿Cómo se ve? Llevamos treinta minutos. ¿Sí? Llevamos treinta minutos. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve? Estamos felices porque estamos mejorando. Estamos mejorando. Muy bien. Entonces. Vamos. A otra hojita. Y arrancamos aquí. Muy bien. Aquí en Bogotá lo pueden conseguir aquí en el ocho cero cuatro cero seis setenta y ocho. Ocho cero cuatro cero seis setenta y ocho de la ciudad de Bogotá. Para los cursos también. Ocho cero cuatro cero seis setenta y ocho. Para los cursos presenciales aquí en la ciudad de Bogotá. Derecho. Presiono. Presiono. Levanto. Otra vez. Presiono. Levanto. Ahí está.